Un ambiente difícil en la frontera puede generar que merme o que baje, por así decirlo, el nivel de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones. El sector que recibiría mucho mayor presión producto de un clima de inestabilidad en el vecino país Haití es el sector exportador de rubros importantes, vinculado sobre todo a la agroindustria. Nosotros creemos que el llamado que se puede hacer desde nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en los niveles de entendimiento de los países, en este caso el vecino Haití, siempre va a ser un llamado para la paz y la armonía. Gracias por ver el video.